flashback no ajusta en su televisor son feos bueno muchachos cuando hablamos en miami esto ya se estaba gestando ya es un hecho el concepto de la fórmula es esta noche de que te ríe loco oye el concierto es esta noche ya aquí en san puerto rico cuéntenme qué tal se sienten los nervios bueno estamos más que nerviosos estamos con ansias de que comience esto ya es un proyecto que estamos verdad ensayando hace mucho tiempo y queremos pues que arranque como dice que suena la campana para dar lo mejor de nosotros a nuestro público aquí en nuestra casa puerto rico cómo funciona esto sea quien abre el show quien canta primero cuando hicieron en la organización dijeron no yo quiero cantar primero hubo peleas puños mordidas no de hecho el primer tema de que que abre el concierto es un tema en el cual participamos todos titulado la fórmula sigue que viene siendo como quien dice el intro de nuestro disco y de ahí pues parte el orden que sea y definitivamente esto fue algo que no tuvimos que ver nosotros nosotros simplemente como artistas no ajustamos a las decisiones del productor a mí me da la impresión como que detrás de todo esto hay un mensaje estoy bien o si me quieren enviar un mensaje a puerto rico al pueblo a la juventud claro claro que en la unión está la fuerza este que si se mantiene la la humildad este las ganas de trabajar dedicar y de dar lo mejor de uno pues viene ahí se ven los los frutos los logros que cuando uno se esfuerza uno da el todo por el todo se ven los frutos y pues esta noche 19 de octubre del 2012 la gente va a presenciar un espectáculo de altura de grandeza aquí verla por estos intérpretes que estamos aquí presentes con mucho amor y cariño tú eres el rostro más nuevo del grupo no exacto yo soy la reciente adquisición de pina récord y estoy muy emocionado porque mi primer evento grande es un magno evento que pues nunca había participado participé en premio juventud pero en mi segundo evento estoy emocionado me encanta estar con esta gente con mí porque son mi familia para mí son la fórmula mi familia me siento bien contento por lo que está pasando para mí una bendición bueno en la producción a invitados especiales van a estar presentes daddy yankee don omar quienes vienen ahí hay varios invitados menciona mi nombre bueno bien no me complace con que yo amo de la gueto el rey don omar baby rast y gringo y todo este corillo que ven aquí que van a estar la segunda y yankee dijo que no que no no sé no sé no sé no se lo voy a decir a nadie el hombre tiene su compromiso entiende y no pudo estar aquí con nosotros exacto indicó a la muerte de su gira promocional y dejando algún país a lo mejor no pudo estar pero sabemos que estaría aquí verdad sí 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 si tuviera la oportunidad oye me tú sabes que yo creo que esta noche es el momento para entregar sortija de compromiso mira temprano muy temprano todavía así siendo muy temprano ok después del concierto dónde van que van a cenar qué tipo de comida hay un lugar aquí de unos pollos muy buenos no hay en santurso dominicano que hace un pollo bueno cuál dice el sullivan sullivan y bebo barbecue en carolina tú sabes que por darme la exclusiva yo lo voy a invitar a todos de verdad no te pierdas después del concierto esos 24 horas no tiene no está grabando no cierra eso no cierra se comprometió corta corta eso pollo queremos pollo como miso muchachos cuénteme entonces cuánta persona que ven aquí está todo vendido esto está todo vendido si no me equivoco esto al lleno de capacidad 15 14 de 15 mil personas con con el montaje que es cerrando unos miles de asientos atrás pero si está lleno de capacidad gracias a dios le gustaría presentar este concierto en los latigrame ahora en los vegas claro este es solamente en los gráminos en todos en todos los eventos que sea posible lo que es la fórmula sin duda alguna ha llenado todas las expectativas y ha sido un trabajo muy muy completo que sabemos que cada productor va a estar muy satisfecho al nosotros llegar ahí y dar nuestro show lo mejor de nosotros ok después de esta noche ya la luz se apaga para todos ustedes ver la alegría en el rostro del público ver que el público vino pagó por su boleta y tanto la familia pasó un buen momento como como todo el mundo esto es un show para todas las edades para todo tipo de clase social y lo que queremos es llevar el mismo mensaje que anteriormente anteriormente dijo sion por la situación tan difícil que en nuestro país se encuentra pasando ahora mismo queremos llevar un mensaje positivo de que en la unión está la fuerza se sigue marginando esta música que en puerto rico si se va a seguir haciendo mientras siga teniendo éxito sea que yo de mi parte yo estoy acostumbrado porque yo sé yo creo en mi música el género musical que más promete todos los años sale una estrella nueva del reggaeton a diferencia de los otros géneros que a mí no me hace daño que lo sigan marginando yo tengo fe en mi música y en la y fe en la música que hacen mis colegas y sé que juntos vamos a seguir manteniendo este género arriba como siempre lo ha estado ya desde hace varios años como se siente con la presencia del primer impacto en exclusivo aquí exclusiva aquí oye no quiero ver otra cámara esta noche y tras bastidoras ok yo soy dueño de ese territorio no quiero ok pero es parte de la fórmula ya que bien bueno muchachos suerte nos vamos esta noche a gracias gracias a la fórmula . flashback . . . . . . . Gracias por ver el video.